hey hey qué tal a todos amigos de youtube un corte al saludo yo soy de sega red y hoy en esta oportunidad de zona android les vengo a enseñar un excelente método para bloquear lo que son las llamadas y mensajes no deseados desde nuestro android sé que muchas personas quizás reciben a diario o bueno con una frecuencia bastante notoria lo que son llamadas ya sea de bancos de empresas ofreciéndoles publicidad o ciertos productos o bueno cualquier caso se puede dar de que recibe llamadas que tú no estés deseando en ese momento y bueno algunos teléfonos tienen internamente una opción para bloquear esas llamadas esos mensajes pero otros no entonces pues si quieres una aplicación que lo haga pues yo tengo trayendo tres excelentes alternativas para ese inconveniente así que si quieres saber cómo se hace pues te invito a que te quedes en el vídeo porque ya comenzamos y bien para comenzar lo único que tendríamos que hacer sería descargar una de estas tres aplicaciones la que más les llame la atención así que pues los invito a canalicen cada una en primer lugar vamos a tener lo que es esta aplicación la cual se llama bloqueador de llamadas la verdad su interfaz es demasiado simple ustedes mismos lo están viendo y bueno pues no hay mucho que hablar en ella simplemente aquí va a haber un registro de números bloqueados y aquí vamos a tener una lista negra cuando leemos lista negra esto hace referencia a precisamente los números que queremos bloquear y bueno pues aquí vamos a tener lo que son unos ajustes muy limitados igualmente esta aplicación es muy sencilla pero es muy efectiva tiene más de cinco millones de descargas en la play store como podemos ver tenemos habilitar lo que es el bloqueador de llamadas tendremos una lista negra una lista blanca que obviamente serán los números que no queremos bloquear podemos bloquear sólo la lista negra podemos permitir sólo la lista blanca es decir sólo nos pueden llamar los contactos o mejor dicho las personas que estén en dicha lista también podemos permitir la lista blanca y nuestros contactos pueden bloquear números desconocidos o bueno bloquear absolutamente todo tendremos además una opción para rechazar números privados ya saben que desde dispositivos iphone o bueno algunos otros smartphones uno puede hacer una llamada como si fuera un número privado y no saldría el número de de la persona que nos está llamando y eso es un poco incómodo porque pues a veces no sabemos quién es ni ni de dónde es la llamada entonces bueno pasa eso y lo podremos bloquear y bueno de una notificación para que esté aquí en la zona superior ya luego simplemente tendrías que dar en agregar para añadir lo que sería pues un contacto a la lista negra entonces lo podemos hacer desde el registro de llamadas recientes suponiendo pues que nos acaba de llamar un banco o una empresa ofreciendo publicidad pues luego lo bloqueamos desde ahí sino desde los contactos o bueno podemos introducir el número antes de hacer esto pues bueno aquí en la otra pantalla podemos ver mi otro teléfono voy a hacer una llamada a este número y verán pues que entra de manera normal como pueden ver ahí está sonando bueno le va a rechazar y bien ahora voy a hacer lo mismo pero ya voy a agregarle a la lista negra telamar desde el registro de llamadas y bueno vamos a añadir a este contacto le vamos a agregar supongamos que ustedes han terminado con sus desnovias y bueno no quieren saber nada más de él por un tiempo entonces lo van a bloquear de esta manera para que no les pueda llamar vamos a volver a hacer la llamada esta vez ya está añadido en lo que es la lista negra de una como pueden ver me envía a correo de voz en el teléfono y bueno aquí me notificó de que de que yo hice una llamada pero que estoy bloqueado entonces me parece muy útil lo hizo súper rápido y yo no tuve que hacer absolutamente nada esta es la primera aplicación y con ella pasamos a la número 2 en el puesto número 2 de esta sección bueno he alojado lo que sería la aplicación cal blacklist y bueno esta aplicación es muy útil y tendrá una interfaz mucho mejor que la que vimos anteriormente puesto de que se nos va a presentar un poco más elaborada y eso pues para muchos usuarios gana muchos puntos tendremos aquí cierta un cierto menú sobre la lista negra el registro llamadas horario lista blanca y ajustes si no vamos a la sección de ajustes pues podremos ver lo que es el bloqueo en cuanto a habilitar la lista negra pues para bloquear esas llamadas podremos bloquear números privados o números desconocidos o todas las llamadas y bueno también podríamos hacer lo mismo con la lista de mensajes cabe resaltarte que esta aplicación si tiene una versión pro donde te van a desbloquear cierto tipo de ventajas entre comillas y bueno también van a erradicar lo que es la publicidad que a veces brota de estas aplicaciones tendríamos también pues lo que es un registro o un horario en el cual no podamos recibir llamadas ciertos días o bueno todos los días es decir un ejemplo que ustedes duerman desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y no están interesados en recibir llamadas en ese laxo de tiempo pues habilitan el horario y él las estaría bloqueando me parece que esta sí es una versión pro aquí lo está aquí lo dice que de paga pero bueno eso no lo vamos a tocar en este vídeo aquí vamos a poder bloquear llamadas y mensajes como anotación si queremos bloquear lo que son mensajes con esta aplicación pues tendremos que seleccionar el buzón de mensajes de esta aplicación como predeterminado para poder hacerlo las llamadas y lo va a hacer de manera normal bueno aquí tendríamos más opciones como ajustes de bloqueo lista blanca y en fin y bueno básicamente si agregamos este número vamos a agregar el número anterior para hacer la prueba nuevamente podremos añadir desde el registro de llamadas desde contactos desde registro de mensajes introducir el número o podríamos bloquear números que comiencen digamos por 320 un ejemplo 3 18 6 20 bueno cualquier número que comience lo podríamos bloquear y bien pues estaría inhabilitando llamadas de esos números y vamos a añadir el anterior aquí está y bueno vamos a hacer la prueba haciendo una llamada ya perdón no había habilitado el altavoz pero bueno ahí de una me la mandó a buzón y aquí como pueden ver pues me aviso de que ha bloqueado una llamada de ese número listo esta es una aplicación favorable ya lo he dicho si lo queremos desbloquear pues bueno volvemos a la lista negra pulsamos y vamos en borrar y llegaste buscando una sola aplicación pero como puedes ver ya te he mostrado dos que son muy buenas pero bueno el que es caballero repite y les vengo trayendo una tercera aplicación que nos va a permitir hacer esta misma función y bueno quizás con mejoras en cuanto a interfaz y esa aplicación se llama TrueColor TrueColor así es una aplicación también que nos vamos a encontrar de manera gratuita en la Google Play Store y esta aplicación nos sirve como aplicación de teléfono y de mensajería y de contactos en caso tal de que queramos suplantar o reemplazar la que viene por defecto en nuestro teléfono su interfaz como podemos ver es muy similar a la del teléfono aquí trae pues lo que es el menú de marcación trae acá otro menú para configurar lo que es nuestro número yo lo he puesto cuando recién abrí la aplicación él me pidió que ingresara el número y bueno pues verificó que la información fuera verdadera también tendrá una versión pro obviamente es para eliminar anuncios y todo eso y va a tener aquí la sección de ajustes donde podremos ver lo que es general pues encontramos la disponibilidad de la aplicación ver el historial de llamadas los números copiados etc los sonidos que queremos anexarle a la aplicación ya que pues la podemos hacer predeterminada para recibir llamadas desde aquí tendrá un identificador de llamadas podemos ver mensajes bloquear lo que es pues spammer destacados los números ocultos y bueno pues aquí ya podemos agregar lo que son los contactos a los cuales queremos bloquear las llamadas y los mensajes y simplemente pulsamos en más y podríamos bloquear lo que es el nombre de un remitente de mensajes bloquear una serie de números que pronto como pueden ver números que empiecen con o que terminen con o números que contengan digamos 1,2,3 que terminen con 1,2,3 o que empiecen con 1,2,3 lo vamos a poder bloquear por aquí y bueno por aquí vamos a poder bloquear lo que es un número cualquiera supongamos el número del que estoy haciendo el test la prueba de llamadas lo vamos a bloquear como bien voy a anexar aquí el número y le voy a dar en bloquear listo ya cuando lo tengo bloqueado voy a hacer una llamada y como pueden ver ni siquiera timbra está tratando de locales está la llamada y de una se va a corra de voz entonces colgamos y bueno como pueden ver esta aplicación a diferencia de la otra no me salió una ventana en la zona superior donde me dijera que había sido bloqueada simplemente la bloqueo sin impedir nada más y bien pues con esta aplicación cerramos con broche de oro lo que es este excelente tutorial en el cual básicamente le he demostrado tres alternativas para las personas que quieran bloquear las llamadas y los mensajes no deseados desde su celular o desde su smartphone Android de una manera muy fácil y bueno principalmente o su mayor ventaja es que es completamente gratis eso está disponible para diferentes modelos de Android para la gran mayoría y bueno pues podrías probar la que a ti más te guste o la que te funcione y ya vas a sacarle el máximo provecho estas aplicaciones puede hacer una lista de las mejores en su categoría puede que haya otra que se me haya pasado pero en esta oportunidad quería compartir tres y eran estas las cuales he usado en diferentes laxos de tiempo y me han parecido muy buenas por ende si quieres añadir alguna pues te invito a que la dejes en los comentarios también que me dejes que te pareció que te gustaría ver en otra oportunidad recuerda comentar y compartir el vídeo con tus amigos para que cada vez llegue a más personas y bueno no olviden suscribirse a mi canal para estar pendiente de todo lo que pasa yo me voy y no sin antes recordarles que yo soy de SEGA RED que estoy a su disposición y hasta la próxima